Música Terminada la cosecha, hay tiempo pa' jaranear Yo tengo un guardadito que aquí o allá igualito lo podemos disfrutar Un acholado sabroso, tamales y cevichito de lenguado o camarones Será el comienzo goloso que a compartir siempre invito en todas las ocasiones Sirvo una cara pulcra para seguir el ambiente y empinando bien el codo Un estupendo aguardiente dará matiz a mi adobo Que con ají es relleno por si quieren alternar Y una morrusa al costado con su arrocito graneado Lo seguro les va a gustar Música Viene bien un toro en tel avanzada ya la tarde Un muro de moscatel y tejas que he preparado Con mis besitos paciencias y un dulce frejol colado Con mis besitos paciencias y un dulce frejol colado Bordeado por dos acequias Mi fundo es un encanto Sus macamacas con cepas con sandías y melones Tienen granados al canto Hermosos son los guarangos que nutren este sembrío Los acompañan en sombra los doñuses y membrillos Con espinos y unos mangos a la vera del camino Los dátiles nos orientan a una falca colonial Que sombrea dos higueras Y nos detiene a la espera de uva por madurar La familia, los vecinos La cuadrilla, los amigos Todos, todos sin distinción Con botijas peruleras Compartimos la velada Donderos y marineras Falses polcas y festejos Con guitarra y con cajón Hasta llegar la alborada Celebramos la ocasión Celebramos la ocasión Y... ¡Eso es! ¡Ajá! ¡El pisco en Perú! ¡Claro que sí! Venga aquí, vaya allá Siempre, en cualquier lugar El pisco es y será Un deleite al paladar Venga pues, como no ¡Otra copa y un saludo! ¡Salud! ¡Que no hay nada superior A este pisco del Perú! ¡Así! ¡Venga aquí, vaya allá! Siempre, en cualquier lugar ¡Opa! El pisco es y será Un deleite al paladar ¡Como no! ¡Venga pues! ¡Como no! ¡Otra copa y un saludo! Que no hay nada superior A este pisco del Perú ¡Claro que sí! Que no hay nada superior A este pisco del Perú ¡A este pisco del Perú! ¡A este pisco del Perú! ¡Hey! Gracias por ver el video.